Cuau aز** O mais, equivocado... deviation You disaasert no! ¡Suscríbete al canal! 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 Mata a ese también Mátalo, dios Ah, tu madre ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡En la frente! ¡Paraos hasta la fina! ¡Mi causa! ¡Qué guapo! ¿Por qué no viene medio, güey? ¡Ay, Dios, güey! Tiene ella, güey. Tiene ella, güey. ¿Pelegarían conmigo? ¿Pero hacer una pelea conmigo? ¿Una? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Me voy a caer en esa huevada! ¡Todos ahí! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!